Así me va a quedar mi cabello. Así te va a quedar todavía más largo, más pronto. Rizado también. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti-envejecimiento. Y como pueden ver en el título del video de hoy, hoy vamos a estarle inyectando su cabeza a Ceci. Así que si quieren ver el chismecito, quédense este video hasta el final. Y quizá haya una sorpresa cuando terminemos. Antes de comenzar este video, te recuerdo suscribirte a mi canal, picarle a la campanita de notificaciones y darle like a este video porque así me ayudas muchísimo a seguir creciendo para hacer más contenido y que todos nos podamos realizar medicina estética de manera segura e informada. Para este video, primero tenemos una invitada especial. Aquí va a aparecer Ale Alamilla. Y Ale es la culpable de que hoy le vayamos a inyectar la cabeza a Ceci. Cuéntanos Ale, ¿a qué te dedicas? ¿Qué hacemos aquí el día de hoy? Pues bueno, yo soy gerente de cuentas claves de la marca Ante Ash, que vino a revolucionar ahora sí que es la nueva era de la skin care y de los tratamientos de cabina. Y como el doctor... Revolucionar. Revolucionar, así es. Y como aquí el doc tiene todo lo último, lo nuevo y lo mejor basado en tecnología, pues vamos a probar el tratamiento para cabello. Entonces hoy vamos a aplicarle un poquito a Ceci aquí en sus entraditas porque dice que no le gusta. Y pues básicamente vamos a inyectarle factores de crecimiento para que mejore este aspecto de ella. Sobre todo porque se le está quebrando un poquito el cabello y se le cae. Obviamente esto no va a sustituir que la consulta, que el minoxidil, que el finasteride, etc. Hacer la valoración completa. Este es un coadyuvante que vamos a estar aplicando en Ceci, pero ahorita lo vemos. Ahora Ale, ¿qué nos hace falta en este video? El producto. No, Ceci, la paciente. Ahora sí, Ale, ¿qué necesitamos? Ceci. Necesitamos la paciente. La gatísima Ceci, paciente. También va a aparecer así. Y listo. Ahora sí, vamos a comenzar. Aquí podemos ver los factores de crecimiento que van a ser un apoyo en casa. La verdad es que viene muy bonito y muy completo porque viene, primero, que con un calendario. Con instrucciones para que nosotros sepamos qué hacer. Pero aparte, viene obviamente con el producto, que son los factores de crecimiento. Esto se quita. Vertimos unas gotitas en donde queremos actuar. Viene con este sellador de microagujas, que es muy similar a lo que utilizamos nosotros, pero obviamente de una manera un poco más mecánica. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero de estos huequitos, cuando uno lo aplasta así, por ejemplo, en la cabeza, ponemos el producto, lo aplastamos y salen unas agujitas muy finas que nos van a ayudar a penetrar el producto. También viene con su masajeador porque el sellito lo vamos a usar un día y al otro día lo vamos a usar con sellador y así sucesivamente, dependiendo cómo diga el calendario. También viene aquí con un botecito en el cual le vamos a poner alcohol o microagin para que podamos limpiar luego tanto nuestro sellador como el masajeador. Les muestro el producto. Es el Hair Solution de THMD. Vamos a limpiar un poco a Ceci. Un poquito de alcohol y microagin para poder hacer la aplicación. Secamos un poco porque el alcohol puede afectar un poco los factores de crecimiento. Miren esta belleza. Como lo podemos aplicar en roll-on, no es como que realmente se vaya a escurrir como cuando lo hacemos en goteo. Se aplica en roll-on y está en la superficie del cuero cabelludo. Y ahora sí, con las microagujas, lo vamos a penetrar. Y comenzamos. Recuerden siempre preguntarle al paciente sobre su tolerancia. ¿Cómo lo sientes? Sí. ¡Suscríbete! 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 Ya terminamos de aplicar con micropunciones o microneedling. Ahora lo vamos a hacer con inyección para sellar doble. O sea, para que tenga tanto a nivel superficial como a nivel profundo. Esa es su cabeza para atrás. Puede ser que esto le duela un poquito porque inyectar la piel cabelluda siempre es un poquito molesto, pero pues normal. Ya vieron la cara un poquito de Ceci que lo está disfrutando. Acabamos de terminar la aplicación. Ahora nos va a contar, Ceci, ¿qué tal lo sintió? ¿Realmente sufriste? En el microneedling sí. O sea, lo sentí más agresivo que en los piquetes. Me gustaron los piquetes. Ok. Bueno, yo soy partidario de que es una técnica combinada. Hacer un barrido a nivel superficial y posteriormente entrar de manera profunda. No se usó tanto producto. Lo usamos solo en la zona específica en la que queremos atacar. Y la realidad es que le va a ir muy bien a la paciente. No está inflamada. Se dan cuenta, sí está un poquito roja más que nada por la micropunción, pero pues lo normal, ¿no? O sea, pasamos agujas en la piel cabelludo y pues obviamente tiene un poquito de eritema, tiene un poquito de edema, pero nada que realmente yo crea que va a avanzar. Probablemente en una o dos horas y ya está como si nada. Recomendaciones. No lavarse el pelo durante 24 horas. Obviamente evitar que se lo estén manipulando porque luego sucede, como Ceci que acaba de preguntar, ¿me lo podría cortar? ¿me lo pueden pintar? ¿me lo pueden...? Hoy no se puede hacer absolutamente nada. Vamos a darle un poquito de seriedad al tratamiento, esperar unos dos o tres días para que se lleve bien. No es tanto por la sustancia que pusimos, sino por los piquetes que al final de cuentas son canales o vías de infección. Entonces vamos a evitar que nos manipulen el pelo. Vamos a no ponernos ningún producto el día de hoy para no lavar los factores de crecimiento. Y listo. La realidad es una aplicación muy sencilla. Es un tratamiento muy rápido. Es un coadyuvante muy importante a la hora de hacer tratamientos de alopecia. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, escriban en los comentarios todas las dudas que tengan, sugieran los más videos. Le agradecemos mucho a Ale por habernos acompañado el día de hoy. Obviamente a Ceci por dejarse hacer el tratamiento como siempre. Y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. ¿Y la sorpresa? Esta es la sorpresa que les dije al principio. Un osito. Oigan, bueno, pues la sorpresa del final del video es que vamos a hacer una dinámica tanto en Instagram como en YouTube y en TikTok y vamos a escoger a una persona que realmente necesite el tratamiento para mejorar su calidad de la piel. Le vamos a hacer una sesión de factores de crecimiento en el rostro y les vamos a estar mostrando la mejoría. Así que esténse atentos en redes sociales para que veamos esta dinámica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!